En Cuba hay una carrera entre el hombre y las máquinas para cortar la caña de azúcar. La zafra termina en abril y las autoridades han prometido que este año incrementarán la producción que hasta ahora no se ha logrado. Michael, que corta caña, nos dice que de momento las cosas no han ido según el plan. La zafra ha tenido unos problemitas ahí, problemas en motor y demás y demás. Salí y ahora me incorporé, me he parado. Por culpa del embargo comercial de Estados Unidos, los repuestos para la máquina de Michael no podían venir del vecino estadounidense y los trabajadores se quedaron sin hacer nada hasta que llegaron los repuestos de Brasil. Los Estados Unidos solían tener bastante control sobre la industria azucarera de Cuba hasta que Fidel Castro nacionalizó todas las empresas estadounidenses de la isla. En represalia, Estados Unidos rompió relaciones con Cuba. Pero desde el derrumbamiento de la Unión Soviética, que durante décadas fue el principal socio comercial de Cuba, las cosas han sido difíciles para la industria azucarera de la isla. Hay un viejo dicho aquí que dice que sin la zafra el país no existe. La suerte de Cuba ha ido asociada con la producción de azúcar, que en años recientes ha caído a una fracción de lo que la isla solía producir. La primera delegación agrícola de Estados Unidos en venir a la isla tras el cambio de política hacia Cuba dice que revitalizar la industria azucarera de Cuba para crear energías renovables es una oportunidad para las compañías de Estados Unidos. Se podría hacer de forma más eficiente y producir más energía de base para la isla, así que nos interesa traer tecnología que les podría ayudar en conseguir eso. A pesar de unas relaciones todavía difíciles, los representantes de la industria azucarera de Cuba dicen que darían la bienvenida a las inversiones de su viejo enemigo. No hay nada en contra, nuestras regulaciones, nosotros nos diferenciamos entre un país y otro. Si el negocio es bueno y a los norteamericanos se lo permiten, pues pudieran tener la oportunidad de inversión extranjera. Nosotros estamos buscando inversión extranjera fundamentalmente para mejorar la producción de energía eléctrica de nuestras fábricas. No queda claro hasta qué punto se repararán las relaciones con Estados Unidos o cuándo podrían invertir libremente en Cuba las empresas estadounidenses. Pero podría haber una oportunidad para quien consiga devolverle a estos cañaverales su productividad de antaño. Patricotman, CNN, Artemisa, Cuba Gracias.